¿Qué se siente ser el Iván Oguaye de la composición? No, yo me siento muy contento, de verdad. Me siento agradecido profundamente que Dios me haya regalado este talento para llegar a los corazones como el tuyo. Quiero olvidarte como se olvidan las tosas más pequeñas de este mundo. De igual manera como olvidar una clase muy difícil del colegio. Hola, le mando un saludo a todos nuestros seguidores a través de nuestras páginas Checho Díaz Vallenato. En nuestros videos hemos invitado a otro de los grandes compositores importantes que tiene la música de acordeón, Iván Oguaye Poveda. Con él revivimos algunas de las anécdotas en el vallenato. Ha escrito canciones como Cristal de mis pupilas, Esos ojos negros, Errante sobre mi vida y la tuya, De un diamante a un rubí, El amor es más grande que yo. Entre muchos éxitos más que engrandecen a nuestra música vallenata. Se lanzó como cantautor en 1991. Todas estas anécdotas las reviviremos aquí en Checho Díaz Vallenato. Bienvenidos. Checho, mi cariño y el precio para ti. Bien recibido aquí en la ciudad de Barranquilla. De verdad que en medio de todo esto, el cariño y el calor humano nos acompaña para hacer este programa que le vamos a poner todo el sentimiento y a todos los seguidores tuyos, toda la gente de Checho Díaz, para ustedes mi cariño y aprecio y mi gran consideración. A medida que van pasando los años, Iván Oguaye escucha a su papá, a sus parrandas. ¿Qué música le gustaba escuchar a Iván Oguaye en aquella época de juventud? Yo nací en un ambiente cantarino, de parranda, de mis padres. Mi papá era un hombre súper parrandero, en Valladolpá, todo el mundo lo conocía. Amigo de Escalona, amigo de Leandro, amigo de todos esos juglares que yo veía desde niño en la casa, en las parrandas. Entonces el vallenato lo tengo yo desde que tengo uso de razón. Y de verdad que es una historia que se ha escrito con todo el sentimiento, que se ha escrito con toda la realidad, desde mi punto de vista, de ese hombre caribe que sueña, de ese hombre caribe que se enamora, de ese hombre caribe que se desengaña de un gran amor y que luego lo convierte en canciones. Cuando estaba muy niño comencé escuchando los baladistas de la época. Entonces escuchaba a Helio Roca, a todos los españoles, al brasilero, a toda esa gente que venía con un romanticismo arraigado y que nos enseñaron de una u otra manera, con todas esas baladas de la época de los 70, de los 60. Esas baladas que lo enseñaban a uno a cómo expresarse ante una mujer de manera romántica. Esa música, después cuando fui creciendo, fui sintiendo la necesidad de cómo expresarme yo de manera particular hacia el mundo. O sea, mis inquietudes, todo aquello que tenía yo dentro de mí, que sabía que tenía un cúmulo de cosas que decirle al mundo. ¿Y qué decirle por medio de qué? Entonces, por medio de la música vallenata, me busqué una guitarra que me compare yo, yo como lejos me prestó. Y ahí comencé a aprender a tocar guitarra yo solo, porque mi papá detestaba que yo fuera músico. Entonces, me crié en un ambiente de música, pero a pesar de eso, mi papá no quería ese mundo para mí. Sin embargo, estudié mi carrera, soy abogado administrativista. Y comencé a combinar al comienzo de mi vida el derecho, los cargos que he ocupado durante toda mi vida administrativa, con la música. ¿De las primeras canciones de Iván Ovalle, una que recuerde, maestro, que empezó a escribir por primera vez? Fíjate que yo hice una canción que me grabó, cuando me grabó Villasón, la primera vez en su primer álbum, con Faye Ogamis, hicimos una canción que se llama Yo soy el mismo, que de pronto no fue tan popular como las demás, pero fue mi primera canción. Mis ojos lloran solos, ya no le dices lindos, porque ya la tristeza lo ha opacado todo. Igual, una canción que me grabó Miguel Dede, que se llama Te vas. Te vas porque la fuerza de mi amor es más grande que tu orgullo. Esos dos temas, mis dos primeras canciones, son los que marcaron mi derrotero, para dónde iba yo con este romanticismo vallenato. Cuando la gente escucha Yo soy el mismo, cuando Villasón la graba y comienzan a escuchar un nuevo compositor en Valle de Upar, al comienzo no creían, por supuesto, y después me graba Iván Villasón por un amor, última canción que te compongo, no vuelvo más a hablar de ti en mis cantos, y después me graba Los Betos, Quiero Olvidarte, y después me graba Oñate, Toda Una Vida, y después me comienzan a grabar, después que me graba Jorge Oñate, bueno, me graba Zuleta, me graba El Binomio, me graba, comienzan a grabarme todas las canciones, todos los grupos vallenatos, era un cuaderno, me acuerdo, un cuaderno viejo que yo tenía, donde yo ahí escribía todas mis canciones, y en todo ese cuaderno fueron saliendo canciones como El Amor es Más Grande Que Yo, La Fuerza del Amor, El Cristal en Mis Pupilas, Caminitos del Valle, o sea, todas esas canciones estaban escritas ahí desde niño, que luego, por supuesto, las fui puliendo con el tiempo, las fui puliendo y fui entregando canciones, pero ya no viví en Valle de Upar, sino que ya yo viví aquí en Barranquilla. 1986, Los Betos con ese éxito vallenato, o quiero olvidarte. Tiene una historia particular, ¿no? Sí, me acuerdo que se lo compuse a una niña que se llama María Victoria, ella fue mi amiga de la universidad, pero estaba haciendo el primer semestre de Derecho en Barranquilla, en la Universidad Simón Bolívar, ella estudiaba en la misma universidad, y yo me gustaba, y realmente no alcanzamos a ser novios, simplemente ella fue muy amable conmigo, en su casa se formaban las parrandas, y nos fogeamos bastante en parrandas, y yo sentía un cariño muy especial por ella. Sin embargo, ella tenía su novio, que no vivía en Barranquilla, no vivía por fuera, pero tenía una amistad muy linda. Es cuando yo le digo, quiero olvidarte, cómo se olvidan las cosas más pequeñas de este mundo, cómo olvidar una clase muy difícil del colegio. O sea, comienzo a mostrar allí las metáforas que yo me inventaba para poder embellecer el verso, ¿no? Quiero olvidarte, cómo se olvidan las cosas más pequeñas de este mundo. De igual manera, cómo olvidar una clase muy difícil del colegio. Y quiero untarme de mi valle tan querido para llenarme de orgullo. ¡Ay, hombre! Y no acordarme de tus lindos ojos negros que cada vez que los veo me hacen sentir ya muriendo. ¿Cómo explicarte que estoy sufriendo? Por tu desprecio, ¿cómo es posible que hayan cambiado tus sentimientos? ¡Oh, lindo valle! Yo estoy muy triste que hayan cambiado tus sentimientos. ¡Oh, lindo valle! Yo estoy muy triste Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón comienza ahora Y es cierto que todo se acaba por el tan escurril de los años Y con Rafa teníamos una familiaridad Su hermana, Gladio Orozco tuvo tres hijos con mi padre Entonces que son mis hermanos Y entonces Rafa por supuesto era familiar mío por afinidad éramos muy cercanos con mis hermanos mayores sobre todo y por eso comenzamos a tener una amistad bien bonita Me graba El amor es más grande que yo y al siguiente año me graba Cualquier momento es preciso para amar y después es cuando graba el último disco y parte Un acapelazo El amor es más grande que yo Claro El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión Bonita de paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida Con un gran amigo Y besar en la frente fruncida Al ser más querido Es caminar Sin importar La lluvia o el sol Al lado de alguien Es razonar Al pretender abarcar La persona que al fin Es más libre Que el aire Y yo no puedo detenerte Si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Pedificar En otras tierras Ilusiones Que llevarás Y que conmigo Tienes miedo De realizar Y yo no puedo Detenerte Mi amor Y yo no puedo Detenerte Por ti Si no has podido Realizar Tu ilusión Es preferible Que te olvides De mí Silvio Ahorito No se atrevía A grabarle una canción El porqué Yo quiero que se la diga A todos nuestros seguidores Porque Silvio decía Que yo Tenía que buscarme Alguien que interpretara Mis canciones Porque No sé Yo no las podía Interpretar bien Entonces Él no las No las Según él Y seguramente Tenía toda la razón Porque de pronto En ese entonces Estaba yo muy pelado Y ella muy poño Exacto Y las canciones De pronto No eran tan Tan comerciales Como él quería Y entonces Que cuando estuviera Más maduro Me grababa Entonces Dice Silvio Ay mi vida Se me está acabando Ay mi vida Me has abandonado Ay mi vida Se me está acabando Ay mi vida Me has abandonado Me has abandonado La luna O el sol Dime si no vas a volver Porque Yo me voy ¿Cómo es la forma De componer de Iván Ovalle? ¿En cualquier lugar O cualquier parte Le puede llegar A la musa de inspiración? Sí Puede llegar En cualquier parte Generalmente Llega en las madrugadas Y llega a mi casa Menos mal Porque perdería Muchas canciones Cuando estoy en la calle O de pronto Estoy en un avión Hace mucho tiempo Me acertaba La inspiración En un avión Pero No Creo que estoy Más conectado Con el cielo Y con Dios Cuando estoy en mi casa A las dos Tres de la mañana Me levanto Cojo mi guitarra Comienzo a grabar Pongo el grabador Al celular Y comienzo a grabar Lo que va surgiendo ¿Cómo llega ese rol Iván Ovalle Esos ojos negros Diomedes Díaz Para lograr grabar Uno de los grandes Éxitos Fíjate que fue Fue bien difícil Fue bien difícil De que Él me grabara Porque yo estaba En un proceso De mi vida Que estaba En ese momento Bastante ocupado Con mis Quehaceres jurídicos Y Diomedes Por supuesto Una estrella De nuestra música Nos encontramos Cosas de Dios Nos encontramos En el aeropuerto Ernesto Cortizo De Barranquilla Él me Me divisa Maestro Venga yo quiero Lavarla a usted Que no sé qué Yo no me puedo morir Sin grabarle Iván Ovalle Yo tampoco me quiero morir Sin que Dios me grave ¿Cómo hacemos? No ya Nos vemos en Bogotá Mañana Mire Tanta Nos fuimos en Bogotá Pero fue así Necesitamos Cosas de Dios Mientras de pronto Muchos autores Sí Estaban detrás De los cantantes Para que le grabaran Yo no tenía tiempo No era que yo Era el más prepotente De ellos Porque simplemente Yo me tocó Trabajar desde muy niño Y siempre He estado En mis ocupaciones Laborales En mi profesional Me tocó salir corriendo Para allá Para acá Trabajaba Distinto En cosas distintas A la música Entonces eso Me hacía que cada vez Tenía que ser algo Fortuito Que Dios quisiera Para Así como pasó Con Dios Médese Para poder El resto De los cantantes De verdad Que Rafa Me llamaba Estábamos Viviamos aquí En Barranquilla Ambos Beto siempre vivía En Barranquilla Villazón también vivía En Barranquilla En esa época O sea Muchos De los artistas Importantes De nuestra música Vivían aquí en Barranquilla Entonces éramos amigos Nos encontrábamos En la misma fiesta En las mismas cosas Y teníamos Un acercamiento Un acercamiento Más mutuo Sí Y más Era más usual De encontrarme yo Con Beto Zabaleta Con Villazón Con cualquiera Era más rápido Serlo aquí en Barranquilla Que en cualquier otro lado ¿Qué pluma Admira Iván Oguay En sus colegas? Bueno Por supuesto Escalona Leandro Gustavo Roberto Calderón Rafael Manjarres Son compositores Rosendo Romero El gran Hernando Marín Tú me inspiras Tú me inspiras Tantas cosas Bonitas Preciosas Te confieso Te confieso Que me haces ver la vida Más linda Y hermosa Haces sentirme un niño Con tu sonrisa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Cada vez que te encuentro Me haces pecado Mil veces he jurado Romper contigo Pero también mil veces Quiero empezar Y estés enamorada de mí No le importan los problemas que van ¿Qué motivó a Iván Oguay Surgieron? Escucharlo en su propia voz ¿Ya lo había pensado anteriormente? Sí Yo venía pensándolo Y hasta que se dio la oportunidad con Codiscos Me firmaron como artista exclusivo de Codiscos Y entonces Arme la agrupación Con Gabriel Julio Nos fuimos para Medellín Y allá grabamos Allá grabaron Uno de los grandes temas musicales Enamorada de mí Un pedacitico de esa hermosa elección Sin sentido y confundida Que de siempre cuando paso Una muchacha bonita Que ante mí todo es pequeño Cuando puede me lo dice Y me entrega su sonrisa Y ella estés enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja verlo más bonito nomás ¿Qué se siente ser el Iván Oguaye de la composición? No, yo me siento muy contento de verdad Me siento agradecido profundamente Que Dios me haya regalado este talento Para llegar a los corazones como el tuyo Checho Y que a mucha gente le haya servido mis canciones Para poder pasar momentos tan difíciles Y que por medio de una canción se regocijan Se llenan de... Se enternecen Se llenan de esperanza para continuar esta vida Que Dios nos pone a vivir Mis canciones no están llenas de tristeza Son canciones un poco nostálgicas Pero jamás busco la forma De no desarrollar el dolor en una canción No me gusta que la gente se muera de tristeza Escuchando una canción mía Yo siempre busco mis canciones Así que sea muy difícil el problema que se trate Siempre le busco una salida A ese dolor Y siempre tengo la esperanza De que las cosas se pasan para bien Y que vendrán muchas cosas mejores para cada uno El maestro Iván Ovalle está preparando Algo nuevo para todos sus seguidores Para toda esa gente que consume su música Sus canciones Y yo quiero que él nos hable De lo que está preparando Iván Ovalle Bueno Checho Nosotros Todo el equipo mío de trabajo Que son mis dos hijos Iván, Camilo Mi manager El señor Eduardo Sirtori En esta ocasión Contratamos una persona Encargada y especialista En el tema de lanzamientos artísticos En la forma digital Porque veníamos Acordémonos que veníamos de una Época en el cual Se promocionaba de manera diferente Hoy en día Tenemos un equipo de trabajo Compuse una canción Que se llama Mi universo de cristal Que se la compuse A mi señora A mi pareja A mi prometida Le compuse ese tema A ella Creo que es un tema Porque ahora en pandemia Te cuento una incidencia En pandemia He compuesto como 100 canciones O sea Estos dos años Que han pasado Realmente he sacado Un buen provecho En cuanto a la composición Y tengo muchísimas obras Espero entregarlas Más adelante A las nuevas generaciones De cantantes A todos ellos Entregarles canciones Para que Graben canciones líricas Canciones poéticas Yo le compuse Mi universo de cristal Una confesión De un secreto Que le cuento yo A mi prometida De que a veces Cuando Uno está En la inmadurez Se muestra Como triunfador Como Un Don Juan En el amor Y resulta Que uno no es Ningún Don Juan Cuando uno está En la inmadurez Y uno va creciendo En la vida Lo que estás aprendiendo De cómo es que es El amor En realidad O sea Cómo es que es el amor El amor El amor Será asignado a cambio Como la primera La primera carta De Corintios Será asignado a cambio El amor no es egoísta El amor No se No se pavonea El amor ¿Me entiendes? O sea Hay una cantidad De cosas Que es importante Que va aprendiendo Uno Va aprendiendo Uno con los años Y que En esta canción Se ve reflejado La madurez Del compositor Se ve reflejada La madurez De una relación Real y verdadera La madurez De cómo realmente Hizo el compositor Para sacar Una obra literaria Una Cómo embelleció El verso Con figuras literarias Y cómo Fue que Cómo se construye Una obra musical Verdadera Como es Consistente No para Para que suene Tres meses Para que se quede Esto es una obra Que es para que Quede como Volver a la ternura Como el amor Es más grande Que yo Como la fuerza Del amor Que han quedado A través de generaciones Entonces Esta obra Tiene esa particularidad Tiene una cantidad De personajes Allí Que hace mucho Más interesante El sentimiento Que se le plantea Entonces Yo creo que Mi universo de cristal Son de esas obras Que Que van a perdurar Con el tiempo Que no es una obra Repentista Que no es una obra Tiene una obra Verdaderamente romántica Que toca el corazón De los enamorados De los enamorados ¿Tiene fecha Fija maestro? El 24 de septiembre Va a estar en todas Las plataformas digitales Mañana Vamos a Vamos a tener Una reunión Con Con todo el equipo Para definir Cómo va a ser La promoción Cómo va a ser La expectativa Todas esas cosas La obra de verdad Es que Quedó muy bien grabada Tuve la dirección De los hermanos Valbuena De lo que es Checha Y Roland Valbuena Que tiene un estudio De grabación En Valledupar De los mejores Y de verdad Que es un sonido Exquisito Ya escuché La mezcla Y escuché todo Y de verdad Que me encanta Porque es una canción Desprovista De todo Como siempre He sido yo No me No me dejo llevar Por las Tendencias Generalmente Hay muchos Autores Que Que componen Por la tendencia Por lo que dice El reggaetón Por lo comercial O por lo que dicen Otros géneros musicales Que es peor Yo siempre voy En contra de esa tendencia De pronto Retrocedo un poco En el tiempo Pero yo sí estoy De lo que estoy seguro Es que Mi universo de cristal Puede ser Una de mis obras Cumbres Te voy a contar Un secreto Entre los dos Es algo que yo Ya no lo podía ocultar Que este mortal No sabía Que era el amor Y me mostraba Triunfador En mi afán De conquistar Y al fin Me encontré Con tu prisma Y con tu sol Y tu arcoiris Coloreó Mi universo De cristal Maestro Un saludo Para todos Sus seguidores Y esperemos Que mi universo De cristal Sea un exitazo Un batazo Para todos Si no Solamente le pido A todos mis seguidores Y a tus seguidores Checho Le pido Que El 24 De El 24 De septiembre Revisen Las redes sociales Mi canal De youtube Iván Ovalle TV Revisen allí Todo lo que Lo que Lo nuevo Que es mi universo De cristal A todos mil gracias A través de Checho Díaz Vallenato Nos vemos en una próxima Con otro invitado especial Hoy tuvimos A Iván Ovalle Y nos despedimos Con uno de sus Grandes clásicos Maestro Una que usted Nos quiera regalar Me trae la fuerza Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y vine a ver Este rincón Pedazo de mi vida alegre Van mil veces que venimos Venido a brindarte mi cariño Mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades Como todo el mundo sabe Yo he visto morir mil tardes En espera de tu amor Y cuando pasas Y cuando pasas Por mi lado Quedo mudo Como el cielo Sin las traves Veraneras De igual forma Cuando llega El cruel verano Y se cae El río más grande Y así Quien vuelve A la ternura Con sufrimiento Y así Quien reparte Cariño Pregunto al mundo Si en mi rostro Está marcado Un resentimiento Porque quieres Si no quieres Vaya que orgullo No